House flipping, comprar, reformar, vender. Está muy de moda en los últimos tiempos. Trata de comprar una vivienda, cuyo problema es que no es habitable, hacer una reforma y venderla obteniendo una plusvalía. Como te digo, se habla mucho de ello, por eso me he venido aquí a Molina de Segura, a la inversión de nuestro compañero Patricio. Además, hoy domingo, puesto que mañana lunes se escritura esta vivienda, si no, no la podríais ver, para que veáis una vivienda de este tipo, para que veáis una inversión de este tipo, veáis el antes y el después y sobre todo los números, veáis el coste que ha tenido esta adecuación, cómo ha solucionado el problema y sepáis las claves para obtener estos márgenes. Vamos a ver la vivienda y también los números para que veáis cómo hacer un tipo de actuación de este tipo si queréis empezar por esta modalidad de inversión. Sígueme porque vamos a verlo. Bueno, ya estamos en la vivienda, sígueme que te la enseño. Bueno, fíjate, la vivienda está lista para vivir, en este caso Patricio ha usado esta herramienta, es decir, ha puesto los muebles, ha puesto la decoración, en definitiva es el listo para vivir, las personas que le interese esta vivienda van a poder vivir en ella, ese era el objetivo, que la viesen pues ya directamente para entrar a vivir o para ponerla en alquiler porque él definió dos targets. El objetivo, como te decía al principio, es enseñarte el antes y el después que veas el cambio y que veas los números de esta vivienda. Te voy a enseñar la vivienda, vamos a hacer un tour y a la misma vez te voy a ir poniendo los números, las distintas partidas. Tienes que tener en cuenta una cosa, los números que ves incluyen el IVA. ¿Por qué? Porque en estas operaciones, en las de comprar para vender, la venta va sujeta siempre a ITP o en la inmensa mayoría de los casos, si no se produce una rehabilitación, es decir, quédate con que en el 98% de los casos va a ser ese, es decir, y el estar sujeto a ITP implica que el IVA no es deducible, esto que significa que los precios que ves y por tanto si estás pensando en hacer una de estas actuaciones, tienes que tener en cuenta en tu tabla, tienes que, en tus gastos, que el precio, el IVA no es deducible, es decir, es una mayoración. De tal manera que si algo vale 1.000 euros, pues tú tendrás que contabilizarlo como 1.210, es decir, el precio más IVA. Por tanto, todos los números con IVA y además este tipo de actuaciones, cuando sabes cómo hacerlas, cuando conoces cómo dividirlas, puedes llegar a estos precios y además puedes automatizarlas. Es el caso de Patricio, ha contado con un profesional que ha coordinado a los distintos oficios que se han cargado de liderar esta área de la inversión, en este caso esta adecuación y esos honorarios también están incluidos ahí. Así que con este precio, con estas partidas que estás viendo, ha sido capaz de conseguir esta inversión. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, ya has visto la vivienda, ya has visto los números. Quiero compartir contigo dos ideas con respecto a cómo es posible hacer una operación de este tipo con estos números. La primera es que tiene que ver con ser capaz de dividir la obra. Esto implica necesariamente que necesitas tiempo para coordinar a los distintos oficios y, bueno, puedes apoyarte en el tiempo de otras personas como ha hecho Patricio, buscando una persona que los ha coordinado. Esta es la forma de llegar a este tipo de precios y también es la forma de atacar un problema que tenemos actualmente y es la escasez de este tipo de oficios. Cuando vas a este tipo de profesionales más pequeños que no tienen una estructura, es decir, que es un fontanero, es un plaudista, es un carpintero, que trabajan para empresas de reforma o directamente para particulares haciendo pequeñas partidas en viviendas, consigues, pues, tener menos escasez. ¿Por qué? Porque estos profesionales nos van a prestar más atención en el sentido de que les vamos a dar un trabajo y les vamos a pagar nosotros, pues, más que le está pagando una empresa de reforma y le vamos a pagar, pues, más rápido. No quiero decir que las empresas de reforma paguen mal, pero cuando hay una relación, esas empresas se valoran, pues, pagó a 30, 60, 90 días y, bueno, cuando hay un trabajo continuo, hay un ajuste en las tarifas. De la misma manera que este profesional, cuando trabaje para un particular, pues, evidentemente, la tarifa será superior. Esa es la primera clave. Y la segunda clave tiene que ver con tu capacidad de acción. Tiene que ver con que te muevas, con que des el paso, con que veas que es posible que otros lo están haciendo, con que empieces a buscar ese tipo de proveedores, empieces a crear ese equipo y, bueno, pues, ataques una inversión como esta. Evidentemente, necesitas conocer la obra, necesitas liderar esa partida. Incluso buscando un profesional, como ha hecho Patricio, tú tienes que decirle cómo hacerlo para llegar a estos precios. No hay más secreto más que el conocimiento y la acción. Hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado un vídeo más corto. Quería enseñarte la vivienda antes de que se vendiese. Quería compartir estos números. Espero que te inspiren, que te den la idea para buscar ese tipo de viviendas que ahora mismo no son habitables y que con esta actuación podemos devolverla al mercado y podemos tener un beneficio por ello. Dale like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Es una manera de decirme que te gusta este tipo de contenido. Seguiremos haciendo más. Me encantará saber qué te parece. Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.